El que te enchufa, digamos, los animales, ¿no? Claro, ya animales y polola. ¿Qué tiene tu hijo? ¿Para calcular? No, pues ya... Oye, ¿y a mí no te enchufa un nieto? No, todavía. Dice, mamá, ¿te acordás que traes con un gato un perro? No, 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 ahora quiero tener vosotros. Pero tengo un hijo que no... Lo tengo hace como siete meses, no todavía quiero decir. Pero ya tu hijo está en edad de ser padre. Sí. ¿Sí? Ah, ya. De abuelo ya. No, ya, ya, de marido casi, ya. ¿Te imaginas de abuela? ¿Qué hace tu hijo? Yo me imagino de abuela, a total. Pero no voy a ser así de esas abuelas que van a aceptar que estén los nietos ahí cuando yo quiera carretear. Eso no. No, muy bien, no voy a ser. No, eso no. Y voy a ser... Sí, yo creo que no voy a ser así tampoco tan... Es que a veces yo digo, pucha, sí, ojalá tenga la capacidad de malcriar todo lo que yo no hice con mi hijo. Que hay que hacer como estricto, que herirle un poco la bruja, que si no vivís con el padre de tu hijo de Nisquitú, igual ser más estricta. Me tocó muchos años también vivir con mi mamá y las abuelas son... Sí, pues... Mamá, perdona, yo sé que estáis mirando el programa, pero siempre tienen complicidad. O sea, llegaba. Cada uno en su rol. La madre educa, ¿cierto? El padre-madre. Claro. Y los abuelos están papapachados. O sea, yo llegaba y decía, ¿le comiste la carbona? No, no se comió la carbona, pero yo le di unas papitas fritas. Oh, con una salchichita. Salchipapá. Claro. Dijo, no, que no tenía ganas. Y tú peleabas con tu mamá. Mamá, pero es un niño. Sí, ¿por qué no le diste la cuestión? No, pero es típico. ¿Qué hace, estudia? Mi hijo trabaja. Ah, ya. Trabaja, él estudió, director de fotografía. Buena. Y también hace cámara, trabaja con su papá en una empresa que tiene su papá. Están preguntando aquí cuántos años tiene, gente soltera en Real Switch. Interesada, ¿eh? No, por detalla. Tiene edad suficiente para merecer. Y son animalistas aquí arriba. Pero él está comprometido. Está pololeando, está pololeando. De una cifra, para hacernos la figura del carro. Oye, y como suegra, ¿cómo lo llevas a ser la suegra de...? Ay, a mí me cae muy bien mi... O sea, mi nuera, todavía no está casada, pero me cae muy, muy bien. Es una chica muy amorosa, muy tierna. ¿Y cómo eres tú como suegra? Mira, la otra vez me dijo que yo era muy amorosa. ¿Y le creíste? Sí. Sí, pues sí. Sí, que nos llevamos bien. Sí. Qué difícil de ser suegra, ser suegra, ¿no? Sí, que yo siento que para mí no ha sido difícil. O sea, yo lo único que sí, mi única regla, pero es por el bien de los dos, creo yo. Porque cuando uno va a convivir con alguien, bueno, tiene que ponerse las pilas para convivir y hay que ganarse la lucha para convivir, hay que tomar un compromiso. Claro. Entonces, de lunes a viernes, digamos, no hay permiso como para alojar, pero hay permiso viernes y sábado. Ya, pero ella en tu casa. Sí, ella en mi casa. Ah, mira, las mamás modernas. En otros tiempos, o sea, las mamás... ¿En tus tiempos? En ninguna, no había ninguna posibilidad que dejaran que tu pololo se alojara en tu casa o que tú alojaras en un casa de tu pololo. Yo tuve un pololo en un pasillo. O sea, uno tenía que mentir obligatoriamente y decir que yo iba para casa a un amigo. Yo tuve un pololo como que me fue a ver como a los 16, pero dormía a noche a pies evidentemente. Mira tú. Oye, pero espera, me perdí en una parte porque aquí me estaba haciendo ojito el Pancho Iglesias. ¿Duerme en tu casa, la pololo, la toma noche, el desayuno junto? No, desayuno no, porque yo siempre... Ellos se levantan más tarde los fines de semana. Más tarde que yo incluso. ¿Están ocupados? Claro. Se mandaron con un carretario aquí. ¿Y no ponía el vaso así en la pieza para escuchar qué onda? No. ¿Eso no lo haces en la suegra? No. Ah, perdón. Yo pensé que lo hacían. Si ya dejas que tú no era aloje en casa, ¿cierto? Hay que respetar o no. Sí, hay que... Absolutamente. Ellos allá. Ya son grandes. Sí, pero ya son grandes. A mi hijo le hicimos una pieza como... No, aparte de la casa, pero sí una pieza grande con el baño que era de visita, pero... Con jacuzzi. Oye, Kasia. ¿Qué tenías tú muchacha con esos chorritos que yo lo he usado? Oye, lo mínimo que uno puede hacer con el caballito. Claro, el carrusel del... Del amor. Que uno puede hacer por los hijos. Un jacuzzi. Sí, una cosa piola. Oye, Kasia.